Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas amantes de la lectura a este nuevo episodio de la librería de Íñigo en el que, como dice en el título, vamos a repasar lo que son para mí las tres mejores novelas para iniciarse en la novela histórica. Un género que es bastante complicado encontrar libros que realmente enganchen, como pueden enganchar géneros como el thriller, como la novela negra, como tal vez la novela romántica para los que les guste. A mí no soy muy fan, pero entiendo que puede ser un poco más sencillo, porque la novela histórica lo que tiene de común, yo creo, de todas las que he leído, es que pueden llegar a ser un poquito espesas, muy largas, normalmente suelen ser de 700, 600 páginas para arriba y puede ser un poco complicado el dar ese paso de, venga, quiero iniciarme en el mundo de la literatura, en la novela de ficción histórica, pero no sé cómo. Pues nada, aquí te traigo tres libros que pueden ser muy buenos para iniciarte en ello. Voy a empezar por mi autor fetiche. ¿Mi autor fetiche por qué? Porque fue el que empezó mi gusto por la lectura. Ya comentaré ese episodio porque es bastante raro, ¿vale? Pero quiero empezar por Ken Follett. Ken Follett y las tinieblas del alba. Podría decir Los pilares de la tierra, que es su ópera prima, bueno, no su ópera prima, es su mejor obra para mí, yo creo que tocó techo ahí y nunca lo volvió a superar, y mira que es de los 80. Pero quiero empezar por las tinieblas del alba por dos razones. Una, porque es el inicio de la saga de Los pilares de la tierra, que consiste en cuatro libros, ¿vale? Este y tres más. Después de este iría Los pilares de la tierra. También empiezo por él porque de todos los libros tal vez es el menos espeso en cuanto a personajes, contenido, historia, años que transcurren. Yo creo que este es el mejor para iniciarse en la saga y encima empiezas con la saga, empiezas con el mundo de Kingsbridge con la construcción de la catedral y todo esto, empiezas con ese mundillo. Este es un libro muy guay, pero a pesar de eso, espérate, vamos a ver, 800... Sí, 800. 928 páginas en esta edición de Plaza Janés, ¿vale? Edición tapadura, que es lo que más me gusta a mí personalmente. No es corto, ¿vale? Es para una lectura pausada, sin prisas, sin grandes distracciones alrededor. A mí me gusta... He desarrollado un sentido de poder leer mientras uno ve la tele o mientras uno ve TikToks a mi lado, tanto, ¿sabes? En diferentes contextos, pero las novelas históricas creo que te piden tranquilidad y pausa para leerla. Este es muy bueno, os lo recomiendo, el primer libro. El segundo libro es de un autor contemporáneo, bueno, Ken Follett también lo es, pero contemporáneo quiero decir que se inició hace relativamente poco en el novela histórica y es el digno sucesor de Ken Follett. Y para mí es un sucesor bastante, bastante, bastante fiable. Y creo, de corazón, que puedo decir que ha escrito mi saga favorita. Daniel Wolf, La sal de la tierra. Este libro, en esta edición de tapadura, está descatalogado, no existe, pero os lo podéis encontrar en e-book y os lo podéis encontrar en edición de bolsillo sin problema. Este es el primer libro, La sal de la tierra, de Daniel Wolf. Es el primer libro de una saga de cuatro libros, de las cuales la última salió este año, bueno, el año pasado, el 2021. Esto es espectacular como novela histórica. Tiene de todo, tiene mucha acción, tiene muchos personajes, tiene una descripción de contextos y de historias impresionantes y sobre todo la magia de estos libros, la construcción sin duda de los personajes. Es, te cuenta durante la Edad Media, ¿vale? Es novela histórica de la Edad Media en la Alta Lorena, ¿vale? Impresionante. Te cuenta todo el contexto social de la época con unas situaciones que te estremecen en muchos casos y que dices tú, joder, cuántas mierdas tuvo que pasar la sociedad de aquel desde la persecución de la iglesia con los impuestos, desde la persecución de la iglesia desde la moral, desde los impuestos a los comerciantes, la vida del mercader, todo lo que tenían que pasar, la vida de los judíos, impresionante. Este libro te diría que es extraordinario, mucho mejor, para mi gusto, que el anterior. Eso no quiere decir que el anterior no sea bueno para iniciarse en esto de la novela histórica. 5 de 5 estrellas o 10 de 10. Muy bueno, ¿eh? Y luego ya, si queremos algo un poquito más ameno, un poquito más actual, porque estos dos, el primer libro que os he recomendado, el de Ken Follett, creo que empieza en el año 900. Así, espérate, dejadme verlo muy rápidamente, pero creo que empieza en el año 997, después de Cristo, ¿vale? El otro es en el 1100, y este, vamos a hacer un salto en el tiempo, este es durante la época del Muro de Berlín, ¿vale? Este es bastante... Una Europa dividida por un muro insalvable, dos hombres y una mujer buscan desesperadamente su destino. Es una especie de novela romántica, pero también de un thriller histórico, de Paloma Sánchez Garnica. A mí este me lo recomendaron una persona cercana a la familia de mi chica. Me lo recomendó un día comiendo en Asturias, y dije yo, pues no lo conozco. Y fue la sorpresa del año. Este me lo leí, creo, porque yo pongo pequeñas anotaciones en la primera página. En febrero del 2021... Ah, fíjate, fue el año pasado. Fue... Fue en 2021. El segundo del mes de una pandemia que ya tiene vacuna. Escribí como anotación, que siempre escribo una pequeña anotación en las primeras páginas. Pues, fíjate tú. Es de... Lo leí el año pasado, pensé que había sido en 2020. Pues, espectacular este libro, ¿eh? Muy, muy bueno. Y muy recomendable. Muy recomendable para iniciarse en eso, en el mundo de la novela histórica y thriller histórico. Y eso es todo. Esos son los tres. No quiero extenderme muchísimo más. Y espero que lo hayáis gustado. Y si vosotros tuvieseis que recomendar a alguien en iniciarse en el mundo de la literatura histórica, ¿cuál sería? Comentádmelo aquí abajo, porque probablemente no lo haya leído. Me faltan muchísimos libros que leer. Y me gustaría saber vuestra opinión. Hasta entonces. Muchas gracias y nos vemos en la próxima aventura muy pronto. Hasta luego.